Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de esto que ven aquí, de estas frutillas maravillosas. Vamos a hablar de las propiedades de las frutillas, ¿sí? Las frutillas son frutos de una planta que se llama fragaria. Las frutillas principalmente están compuestas por un 90% de agua. ¿Qué significa? La mayoría del peso de esta frutilla es agua. Por ende, tiene muy pocas calorías. Cada 100 gramos de frutillas, que más o menos esto que ven acá, este platito, son 100 gramos. Son todas bastante grandotas, así que más o menos acá tenemos entre 100 y 150 gramos de frutillas. Cada 100 gramos tiene unas 34 calorías. ¿Qué significa? Que tenés que comerte más de un cuarto para recién llegar a 100. O sea que la frutilla es una gran aliada en planes de descenso de peso, porque nos va a dar mucho volumen y pocas calorías. Otra cosa que tienen las frutillas, ¿sí? La mayoría de la energía que nos aporta son carbohidratos. Tiene aproximadamente 6,5 o 7 gramos de carbohidratos cada 100, lo cual no es nada y la verdad la convierte en una fruta con poco valor glucídico. Por ende, es muy buena para diabéticos y para patologías en general donde haya que bajar de peso. Así que sería una fruta low carb, bajita en carbohidratos. Bueno, después otra de las propiedades que tiene la frutilla, obviamente nos va a ayudar a eliminar la retención de líquidos. Nos va a hidratar porque tiene mucha agua. Otra cosa, ¿sí? Es que tiene gran cantidad de vitamina C. Más o menos 100 gramos de frutilla tienen 88 miligramos de vitamina C, lo cual es bastante la dosis que necesitamos en el día. Y la vitamina C nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, a que el sistema inmune funcione bien. Absorber bien el hierro, ¿sí? Que no viene de las carnes, el otro tipo de hierro. O sea, que nos ayuda a prevenir las anemias. También tiene función antioxidante para prevenir cáncer, formación de radicales libres. Otra función de la vitamina C es que nos ayuda a formar tejidos y especialmente, por ejemplo, el colágeno de nuestras arterias. Entonces, también ayuda a la salud de la piel. Y aparte, al hidratar, al tener tanta agua, también nos ayuda a tener una piel más sana. Tiene también sustancias relacionadas con, que son carotenoides, que son buenas para la vista y también para la piel. Tiene bajo contenido de sodio, por eso es bueno para eliminar la retención de líquidos. ¿Qué más? Tiene vitaminas del complejo B, que bueno, tiene múltiples funciones metabólicas, pero sepamos que la frutilla tiene bastante. Y algo que no quiero dejar de nombrar, sí, bueno, es que tiene estos flavonoides, estas sustancias que se llaman, tiene fitonutrientes, que son sustancias propias que tiene, digamos, este fruto, este vegetal para defenderse. Son sustancias de defensa naturales que tienen las plantas, los fitonutrientes y los frutos y las plantas en general. Entonces, las frutillas tienen, por ejemplo, luteína, tienen metilsantinas, tienen ácido elágico. Entonces, todo esto va a, nos va a proteger, sí, van a ser sustancias de defensa que van a entrar en nuestro organismo y van a cumplir esta función. Entonces, con todas estas cosas que les vengo nombrando, las frutillas tienen propiedades diuréticas, laxantes, detoxificantes, hidratan, mejoran la vista, mejoran la piel, ayudan al descenso de peso. Tienen mucha fibra, también se me olvidé de decirles que esto va a ayudar a evitar la constipación, a ir a limpiar todo el sistema intestinal. Entonces, esto es muy útil para diabéticos, para evitar, para gente que tiene el colesterol alto, porque la fibra evita la absorción de colesterol. Bueno, y también disminuye los niveles del colesterol llamado malo, porque el colesterol es todo el mismo. Pero bueno, ¿y qué más les puedo decir? A ver, no me quiero olvidar de nada, tengo la compu acá al lado mío. Bueno, ah, que tiene ácido salicílico, que eso es bueno para evitar la formación de cristales y de disminuir la formación de ácido úrico. Y bueno, entonces, obviamente es apta para diabéticos, porque es low carb, tiene bajos niveles de glucosa, nos ayuda a purificar la sangre, estimula la circulación. Bueno, y básicamente eso, quiero que quede como concepto la cantidad de fitonutrientes que tiene, la vitamina C que tiene, la fibra que tiene, la cantidad de agua que tiene. Entonces, para descenso de peso, para salud en general, para diabéticos, para todos, esta fruta tiene que ser un aliado en tu alimentación, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Acá en la Argentina les quiero contar que en este momento, cuando estoy subiendo el video, que es octubre, esta fruta está de temporada, entonces está muy barata. La conseguís en cualquier verdulería, en cualquier lugar, en los supermercados, y está a buen precio. Y después tenemos el tema de cómo consumirla, y directamente la lavas y mordés, o cortás en pedacitos y la haces en ensalada de frutas. La podés poner como decorado en preparaciones. Bueno, obviamente se pueden hacer normeladas y demás. Además, se pueden hacer licuados, batidos, en fin. Así que bueno, espero te haya servido la información y a comer frutillas que son estos, que yo les llamo superalimentos, ¿sí? Son muchísimas las cosas buenas que nos aportan y no tienen nada malo. Así que habrá algo, si uno la come en exceso, depende si tenés una patología de base, pero si no tenés nada, son excelentes. Así que me despido, miren lo que son estas frutillas. Miren el tamaño, no sé si lo ven en relación a mi mano. Son unas super frutillotas. Así que bueno, gente, espero que les haya servido la información. Y voy a ir siguiendo, subiendo videos sobre determinados alimentos. Es como, estoy inaugurando una nueva sección, hablando de alimentos en general. Así que díganme abajo, si quieren, si les gustó esta información. Les pido que le den me gusta al video, así sé que lo vieron o lo comenten. Y desde ya, si se suscriben al canal, me super ayudan. Y bueno, quiero que me vayan diciendo qué información quieren que hablemos. No sé si, creo que antes no lo dije. Mi nombre es Carla, soy licenciada en nutrición. Soy profesora nacional de educación física y me dedico, más que nada, a nutrición deportiva. Así que todo lo que yo les estoy diciendo sale de papers científicos, de info verídica y de buena calidad de información. Así que bueno, estaré esperando para saber de qué quieren que hablemos en la próxima. Y a comer frutillas, fresas, como le dicen en otros países. Y bueno, me despido con la imagen de la frutillita. Adiós, chau chau.